Bueno Augusto, quizás este comienzo de segunda rueda no ha sido el que esperaban, tres derrotas seguidas. ¿Qué sientes que le está faltando a este equipo ya pensando en el partido ante Guachipata? Sí, así como tú lo dices, nadie lo esperaba, nosotros tampoco. Nos estábamos ilusionando con la parte alta y lamentablemente estas tres derrotas no nos dejan muy cómodos. Pero todavía queda campeonato, tenemos la ilusión intacta de pelear arriba por cosas importantes. Y a la pregunta, creo que nos falta asegurar más los partidos, desconfiar en nosotros, volver un poquito a lo que hicimos en el campeonato anterior. Y creo que nos va a dar fruto. Te pregunto ya a ti, en lo personal te ha tocado entrar quizás de defensor, también de mediocampista, te ha tocado ser como de bombero quizás estos últimos partidos. ¿Cómo te estás sintiendo ya pensando quizás volver de volante central al partido contra Guachipata? Claro, lamentablemente por baja, por lesiones o por acumulación de amarillas, compañeros no han podido estar y me ha tocado jugar de central, en otras posiciones que no son las habituales. Pero uno siempre intenta dar lo mejor, a veces no te sale, pero la disposición siempre está. Me siento más cómodo haciéndolo de volante y en el partido siguiente espero hacerlo ahí y hacerlo bien. La última pregunta ya pensando en el rival, pensando en Guachipata, rival complicado, rival directo pensando en las copas y una cancha que quizás el clima no vaya a acompañar mucho allá en Talcahuano. Te pregunto cómo ya estás viendo ese partido y desde lo que tú decías que si bien el equipo pudiera agarrar confianza quizás podría dar vuelta a los resultados. Exacto, 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 nos falta eso, ganar para llenarnos de confianza nuevamente. Guachipata es un equipo difícil que juega muy bien, en la primera rueda el partido se definió por poco, tiene muy buenos jugadores, el profe plantea bien el esquema. Pero el asunto de la cancha igual va a ser parejo para los dos, nosotros igual en los últimos partidos hemos jugado en cancha con lluvias, pesadas, entonces no creo que influya muchísimo o un equipo saque ventajas de eso. Muchas gracias a usted. Bueno, aquí estamos con Sebastián Leighton para Independencia Hispana de Estabalorno. Bueno, bueno Sebastián, tuviste tu primer partido de titular de la Unión Española, ya habías debutado ante Everton. ¿Cómo están trabajando ya para esta semana para enfrentar a Guachipata? Me imagino que preocupados por los resultados del equipo, pero motivados a la vez en lo personal por ya ser titular del equipo. Sí, sí, la verdad que estamos conscientes de los partidos que hemos perdido y estamos trabajando para salir de eso. Como tú dijiste, en lo personal estoy muy motivado de aportar al equipo y de seguir sumando a lo que ya venía haciendo el equipo. Y preguntarte cómo estás visto con tus compañeros, ya el fiato, tanto han variado como ese mediocampo, a veces juegan tres, a veces juegan dos. ¿Cómo te estás sintiendo ya en el fiato con tus compañeros? Bien, bien, la verdad que conocí a algunos y me llevaba muy bien con ellos y bueno, los otros compañeros se ve que es un grupo muy unido, así que contento por eso. Y el otro, de cancha que preguntaste, eso ya lo ve el profe y adaptarse a lo que él quiera. Y la última que te hago, Sebastián, es preguntarte por el rival, por Guachipato, un rival complicado en su cancha, el clima quizás no acompañe mucho para el día viernes, pero ¿cómo están viendo ya el partido ante Guachipato? Sí, un rival complicado, pero nosotros tenemos que sobreponernos a todo eso y salir a ganar el partido allá, que ya lo necesitamos. Muchas gracias, Sebastián. Bueno, estamos con Gabriel Norambuena para Independencia Hispana y estamos al horno. Bueno, Gabriel, este comienzo del segundo semestre no ha sido como lo esperaban, le ha costado armar buen fútbol a la Unión Española, lleva tres derrotas seguidas. ¿Cómo es el equipo y cómo va ya este partido contra Guachipato? Sí, bien, ya el campeonato no empezamos bien, ya sabemos que los equipos ya nos conocen, saben cómo jugamos, pero queda mucho aún, queda mucho partido, la tercera fecha recién, así que todos juntos nos va a levantar. Y el partido contra Guachipato lo estamos planteando de buena manera, los entrenamientos han sido full, así que nada, ir allá a ganar, que lo necesitamos. Y preguntarte un poco cómo va a ser enfrentar a Guachipato, no se sabe bien cómo va a ser el clima, es un equipo que también ya por la posición en la tabla, rival directo de Unión Española para entrar a las copas. ¿Cómo se están planteando ese objetivo? Quizás ya se ve lejos la punta, pero todavía están en puestos de clasificación internacional. Sí, sí, todavía queda mucho aún, como dije, así que vamos allá a plantearnos de la mejor manera, allá hay mucha lluvia, así que sea como toque el clima, vamos a dar todo y dejar toda la cancha. Y ahora te pregunto por lo personal, vienes llegando de una gira con la sub-20, se está afianzando ahí, se vienen torneos también internacionales, sudamericanos, ¿cómo te estás proyectando tú, tanto en Unión Española como también en la selección? Yo en donde estoy, si estoy en la selección, trato de dar el 100 y ahora como estoy aquí en Unión, trato de estar enfocado aquí y preocuparme de aquí, no hacer las cosas bien en Unión y dejarlo todo, y si en la selección, dejarlo todo en la selección. Muchas gracias, Gabriel. Trabajando, volver a las raíces, de ir partido a partido, ganando el rival que viene, haciendo una mejor actuación, mantener el arco en cero, que es algo importante para obviamente ir logrando los objetivos. Y nada, sabiendo que es un rival difícil, una cancha difícil, es un equipo muy intenso, que se hace fuerte local, así que Madre Sala también le saca mucho rendimiento a sus jugadores. Así que nada, sabemos que ha sido un partido muy difícil, pero ya estamos con, ya dimos vuelta a la página y tenemos que ir con todo a tratar de lograr un buen resultado allá. Y te pregunto, ¿qué sientes que le ha faltado a este equipo? Que si bien ha ido mejorando quizá en el juego, en el último partido contra Curicose vieron buenos minutos de Unión Española, ¿qué sientes que le está faltando quizás para tener más situaciones de gol y poder ganar los partidos? Sí, para mí eso que dices tú, es tratar de los que nos creamos, tratar de convertirla y tratar de obviamente, tratar de ser más sólido en la parte defensiva. Siento que era una de las cosas que teníamos el semestre anterior, que nos convertía un poco en la línea defensiva, se estaba sintiendo bien. Y eso, como dije antes, volver a las raíces de defender bien, todos compactos como equipo y de a poco ir creciendo en el partido, que sabemos que no vamos a crear situaciones, porque tenemos grandes jugadores de tres cuartos de cancha hacia adelante, así que nada, como digo, tenemos que mejorar la parte defensiva, que no nos hagan goles y eso nos va a dar una seguridad que nos va a permitir quizás ganar los partidos y después afrontarlo de mejor forma. La última que te hago, Estefano, por la cancha, el huachipato, quizás la Unión Española viene sufriendo los terrenos de juego, no se sabe bien cómo quede para el clima, podría ser una cancha igual húmeda y barrosa, ¿cómo están preparando desde ese factor el partido? Sí, sí, nada, o sea, como lo ha sido en los últimos partidos, no nos han tocado canchas muy buenas, no nos estamos en las mejores condiciones, pero la cancha es para los dos, o sea, saben que sabemos que también ellos están acostumbrados a esa cancha y que por eso se hacen fuertes de local, pero estamos acostumbrados, sabemos que es una cancha difícil, barrosa, pero la última en Copa Chile nos hicimos un buen partido, como digo, defensivamente bien, nos fuimos con una victoria 1-0, si no recuerdo bien, así que nada, sabemos cómo jugarle, tenemos que ir con esa convicción y tratar de hacer un buen partido. Muchas gracias, estamos con Luis Pavés, para Independencia Hispana estamos al horno, bueno Luis, ¿cómo te estás sintiendo? ¿Cómo vienes en lo físico ya preparando este duelo contra Guachipato? Hola, buenas, sí, la verdad que me siento bien, lamentablemente he tenido muchas dificultades para poder volver, para poder estar al 100, ya sea lesiones, enfermedades, me intervení el tobillo para poder estar mejor, así que ahora preparando bien el partido, lamentablemente hemos tenido unas derrotas, pero con la fe de que podamos salir adelante y empezar a fumar detrás. Y te pregunto sobre eso mismo, te tocó estar contra Palestino, quizás el resto de los partidos lo has visto más de afuera por los temas que vienes diciendo, ¿cómo has visto al equipo? ¿qué sientes que le está faltando a este equipo para poder concretar las ocasiones de gol y tener más seguridad defensiva? Sí, bueno, es difícil encontrar el porqué, a veces las cosas no salen, no resultan, pero la gana, el trabajo está, creo que tenemos que tener un poquito más de confianza a la hora de definir la jugada, y también en defensa, así que yo creo que eso, necesitamos un partido donde que salga todo bien para agarrar confianza y ya no parar hasta fin de campeonato. Y la última que te hago es ya pensando en el rival, cancha difícil, Talcahuano, Huachipato, quizás toque lluvia, te pregunto cómo ven ese partido, un partido que va a ser ajustado y ante un rival directo ya por las copas internacionales. Sí, va a ser un partido muy difícil, Huachipato siempre se hace fuerte ya en casa, más cuando la cancha está complicada, con lluvia, el clima, eso nos afecta a nosotros, pero como te digo, con la fe, con el trabajo de que el equipo va a sacar este partido adelante para sumar T3, para seguir en la racha que veníamos, y hoy va a ser un partido difícil como todos, pero con la fuerza de poder ganar y hacer un gran partido. Muchas gracias Luis. Vicente, este no ha sido quizás el comienzo de segunda rueda que todos esperaban por el buen rendimiento de la Unión Española en la primera parte del año. ¿Qué sienten que le está faltando a este equipo quizás para retomar el rumbo de las victorias pensando en Huachipato y al viernes? Yo creo que lo que nos está faltando es más que nada confianza quizás en el grupo, que volvamos a ser el equipo alegre, el equipo que quiere disputar con ganas los partidos, quizás es un tema más por ahí, porque creo que el juego si bien se ha perdido a rato, también a rato hemos demostrado que seguimos siendo ese equipo que se asocia, que llega en profundidad, entonces volver a tener la mentalidad que quizás llevamos más parte en la primera rueda, yo creo que eso es lo que nos estaría faltando hoy. Te pregunto ahora algo más personal, vienes llegando de una gira con la selección, te tocó nuevamente ser capitán, ¿cómo estás preparando eso pensando en trabajar en la Unión Española? y con el complemento de que este verano y sudamericanos se preparó un torneo internacional, ¿cómo estás viendo eso en lo personal? Sí, con eso estoy muy feliz porque siento que allá el profe Pato me está dando la confianza de aportar la jineta, de aportar en el equipo, de ser titular, entonces es una confianza extra también que me da Unión, que llego con más confianza, llego con más ganas de superarme, y lo mismo cuando me toca ir allá, siempre estoy con la misma disposición. La última que te hago, ya pensando en el rival del día viernes de Guachipato, ¿cuán importante sería traerse los tres puntos de vuelta para la confianza del equipo y para retomar la senda del triunfo? Preguntarte también, ¿va a ser una cancha difícil? Quizás el clima no acompañe, pero Unión últimamente viene jugando quizás no en tan buenas canchas como ves desde esa perspectiva. Sí, yo creo que la cancha nunca es una excusa, o sea, puede haber mucho sol, puede estar lloviendo, da lo mismo, es para los dos equipos el mismo terreno, así que nunca va a ser excusa y es muy importante que ahora ganemos para seguir con el sueño de pelear arriba de las Copas Internacionales y por qué no ser campeón.